Hace un momento le hablaba de pérdida de norte, le hablaba de improvisación. En su momento, cuando el gobierno denunció la Convención de Viena, hicimos notar la absoluta improvisación de esta disposición, estando absolutamente de acuerdo en que tenemos que defender nuestras prácticas y nuestros acervos culturales vinculados a la hoja de coca. Que además están inscritos en la constitución política del Estado. Pero no podemos hacerlo de manera aislada, no podemos hacerlo de manera puntual, sin una visión del conjunto, sin tener plena convicción de que la coca está lamentablemente vinculada a la cocaína. Y que por tanto lo que debemos hacer frente a la comunidad internacional es mostrarle una estrategia propia, nacional, pero bien estructurada, que no existe, que no la tenemos. Y que, por supuesto, está generando el incremento del narcotráfico, está generando la instalación de carteles internacionales narcotraficantes en Bolivia y está generando gravísimas condiciones ya de inseguridad ciudadana en el conjunto del país.